La organización opositora Alianza Cívica dio a conocer este jueves una propuesta denominada Agenda País, que consiste en las aspiraciones de crear una nueva Nicaragua, donde todos los nicaragüenses vivan con paz, justicia y bienestar. En lo social, la Agenda Nación de la Alianza Cívica promete revisar tarifas de agua, luz e impuestos. La seguridad social deberá ser reformada sin afectar a los pobres ni jubilados, además de garantizar servicios públicos de calidad, igualdad de oportunidades, entre otros. Creemos en la necesidad de fortalecer un verdadero Estado de Derecho, donde se haga justicia y donde nadie esté por encima de la ley. Creemos en la libertad y en un Estado que respete las libertades públicas de información, expresión y manifestación. Creemos que los derechos humanos de cada persona son inalienables e inviolables en cualquier circunstancia. En la salud, la promesa es la despolitización inmediata del sistema de salud, mejorar salarios y condiciones laborales de los trabajadores de este sector, reintegrar a quienes se fueron despedidos, así como a estudiantes expulsados por el régimen de Daniel Ortega. Para nosotros es bien importante la despolitización inmediata del sistema de salud. No se puede volver a repetir lo que hemos estado viviendo en los últimos dos años, en los que se le ha negado la salud a la población que no comparte opiniones políticas o ha habido algún tipo de discriminación. Se debe promover el acceso a la salud sin discriminación. El reintegro a todos los trabajadores de la salud despedidos, así como los estudiantes de medicina y de otras carreras afines a la carrera de medicina que fueron expulsados. En educación, la Alianza Cívica también propone despolitizar inmediatamente los centros educativos o públicos en los que actualmente se exalta la imagen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y se promueve el uso de la bandera del FSLN. Despolitización inmediata de todos los centros educativos. Reintegro de todos los docentes expulsados o despedidos, así como estudiantes. La educación pública en Nicaragua será gratuita, de calidad y pertinente. El sector juvenil y estudiantil de la Alianza Cívica tiene sus propuestas y planteamientos. El documento explica que la agenda de juventud ha sido pensada para responder a las problemáticas de los jóvenes en el país expresadas en demandas tanto al Estado como a la sociedad civil en conjunto. Las juventudes demandamos 1. Cumplimiento de la ley de juventudes. 2. Cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. 3. Que permitan una plena rendición de cuentas, claridad y fácil entendimiento. 4. Publicación en todos los medios. 5. Restablecimiento de las libertades públicas. En particular, la libertad de expresión, organización y movilización de los estudiantes. La Alianza Cívica asegura que esta agenda se basa en un contrato social de que esta propuesta de programa se concibe como una base que deberá ser enriquecida con el aporte de los distintos actores sociales. 4. DesarAB Y tal vez. 5. Los minus Trans无eles. 7. Los minusação en multa.